El cuadro de Santa Tecla continuó con su preparación por la jornada 7 de la apertura 2018, donde visitará el Ana Mercedes Campos para enfrentarse a los cocoteros del Sonsonate. El conjunto de Santa Tecla tuvo una semana larga de trabajo, donde se enfocaron en lo táctico y en el acondicionamiento físico para su viaje al occidente del país, por su choque en el estadio Ana Mercedes Campos, en un horario inusual, domingo a las 11 de la mañana. Fíjate que nos sirvió mucho tener una semana larga, tenemos posibilidad para trabajar bastantes detalles que sabemos que tenemos que mejorar, y bueno, sabemos que vamos a un clima bastante complicado, el horario en el que nos pusieron va a estar bastante fuerte, pero nada, confiados en que tenemos una buena preparación y vamos a salir avantes allá. En la práctica de este día las novedades fueron el trabajo aislado de Rodrigo Rivera y Alex Mendoza, que presentaron una sobrecarga en el abductor, pero pueden ser de la partida de este fin de semana, además de la incorporación durante estos días del capitán tecleño Gerson Mayen, tras ser baja durante dos semanas por una fractura en la nariz. El lunes comencé a trabajar en la parte física, con el preparador físico, y creo que voy bien, el fin de semana espero ver algunos minutos, confiados por el gane de fuera de casa, nosotros vamos a ir a Sonsonata a hacer nuestro partido, a tratar de sacar los tres puntos, pero si no se puede sacar los tres puntos, pues el punto es válido fuera de casa. El director técnico de los tecleños, Cristian Díaz, podrá contar con el zaguero colombiano, Josimar Quiñones, luego de que el central cumpliera con sus dos juegos de sanción. Y ya mentalizado de cara al día domingo que se nos prepara un lindo y duro partido, sabemos que es a las 11 de la mañana, una hora complicada, pero el grupo está trabajando de la mejor manera para poder tomar de la mejor manera el partido del día domingo. El cuadro perico es el actual líder de la tabla con 14 puntos y seis juegos disputados, en los cuales ha ganado cuatro y ha empatado dos partidos. Los colineros continúan sin conocer la derrota en el Apertura 2018, lo que además de motivarlos significa un fuerte compromiso. El zaguero colombiano Josimar Quiñones, quien ya cumplió con sus dos juegos de sanción, podrá estar a las órdenes del profesor Cristian Díaz para el choque ante los cocoteros. Desde el estadio Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María.